Mi nombre es Jessica Cortés, vengo desde Colombia, Valle del Cauca, de Buenaventura exactamente y ya tengo 10 meses viviendo aquí en Quito. Al principio, cuando llegamos, me invitaron a ciertos eventos. Fui, había música, la verdad, para mí un poco rara, ya que vengo de una parte donde somos muy salseros, muy folclor, pero me integré, ahí de casualidad hice amistades de acá de Quito. Me enseñaron platos que la verdad no sabía que existían, al menos no en esa forma. Y bien, me ha ido bien, poco a poco, integrarme con ciertas personas. Difícil, difícil, un día que me dijeron, pedí una dirección y entonces me dio, el señor me da la dirección y me dice, se va por cierta parte, hay un señor, él es un gato. Entonces le dice que ahí es, yo un gato, un gato, igual me pregunté. Cuando ya llego al lugar, le pregunto al señor, ven, es que me presento un señor que acá, que es un gato. Pero ¿cómo es un gato? Y le dice, ah, no, es que es de los ojos claros. Y le digo, ah, es que mi tierra es arco, o de ojos claros, pero no un gato. Eso me ha dificultado un poco. Bueno, al principio adaptarme fue difícil, pero luego empecé a conocer de pronto las necesidades de las personas, lo que más les gusta. Vi que les fascinan mucho los cevichos, las fritadas, eran platos que yo no podía hacer y entonces opté por hacer postres. Los que comen demasiadas tortas, lo que hay allá son tortas, bueno, tortas con qué pudim, no sé, acá, como sea. Y entonces empecé a venderlas y con eso me estoy integrando poco a poco. En especial con la torta de maqueño, les fascina a ellos acá. ¡Gracias!